La vieja, ok, ok, va a comenzar, si te la sabes me vas a llenar ok Ella es ella mamá, fue a la escuela con su ley, a decir verdad, nunca la conocí muy bien Pechos grandes y chicos, pezón oscuro y pezón rosa Nunca bien pudo ser mi esposa, mayor, menor, nunca me importó como se ve Me engañó con un amigo, también me la chupó y se fue Celosa, neurótica y posesiva, otra fue la banda y hasta me presentó a dos, tres amigas Con la hermana de un compa, la vecina de mi hogar, me gustaban los... También el chal, estaco, rap, el reggaetón, el rock chingón Otra llegó solo porque me encantó, como suene yo Si no vio, pero me late y si no se dio cuenta No se sufre en cualquier tipo, siempre estoy pensando en ella Es un arte, tratarla según su carácter, volvió rápido, guanato No fumaba, no tomaba y se drogaba, errada, la gente se cortaba De mil dos horas que la follabas, estaba muy obesa Esa última vez que la vi, también la vi con rato y pensé ¡Cámonos, verdad! El señor Marrano, ya sé cuál es tu problema, eres muy Y me he obsesionado, ¿verdad? En esta consulta me dicen que resuma, pero El señor Marrano, ya sé cuál es tu problema, eres muy Y me he obsesionado con tú, en esta consulta me dicen que resuma, pero Me llama a veces por teléfono y dice que no me olvida O sea, te llamo yo y me dice Marrano, ya tengo otra vida O me mira con ganas de enferma, sexo en las fiestas No, me molesta si su casa empieza, no sé A veces adopta la forma de mi palo, hay otra sella usa la suya pa' que yo guarde la De suya mi cámara del sexy, puede llegar, te pierdas Quinto suele espiar en el bar donde le ofrece aquel whisky Luego fue mi secretaria con todo el flow de le whisky, la amo Si si me inspira, si si me mira, si si no se me tira, cae en la red, mira, tira Gina, es una grupi de poetas, coqueta, coqueta, colecta, colecta Un final se va con un chico, con metas y físico Yo solo soy un poeta troposo, meta, meta, es una asusta que asusta No sé cuál es tu problema, eres muy desobsesionado En esta consulta me dicen que resuma, pero, cabrón, ella es Gina Ella se llama vagina, no se escucha cabrón Ella se llama vagina, no se escucha este cacú, ella es Gina Ella se llama vagina, no se escucha el W, queda en el cielo, ella es Gina Ella se llama vagina, no se escucha este cacú, ella es Gina Ella pase un loto para atrás Se va